Este miércoles a las 10 y 30 de la noche en Espacio Abierto, el embajador de Colombia en el Vaticano, Guillermo León Escobar, hablará sobre los nuevos desafíos de la Iglesia Católica. En este momento se nos llenó de preguntas esa nueva arca de Noé y todavía no hay respuesta. ¿Cómo se preparan los obispos para el sínodo? Viene ya el sínodo de obispos a tomar postura y definición sobre todos esos temas. Espacio Abierto, miércoles 10 y 30 de la noche, Teleamiga Internacional, transformando vidas.